Oiga compañero, ¿sabía usted que hoy día se celebró ya porque estamos más después de las 12? No tengo un reloj, ya me estoy mirando en la mano con el hechizo. Se celebró una gran festividad religiosa en la octava región, que era el día para todos los que creemos en el Señor, el día San Sebastián, compadre. Te estáis condenando, eres. El día de San Sebastián. Y oiga compadre, ¿por qué no dedicamos esta cuequita a nuestro santo que fue venerado hoy día allá en Yumbel? Lo que pasa es que el roto chileno siempre ha sido muy religioso, tiene mucha fe. ¿No es cierto Don Osvaldo? Don Osvaldo siempre anda con su rosario, siempre en las mañanas reza el rosario, ¿o no Don Osvaldo? Era que no. Este es Don Osvaldo de Peñaflor, un rotito chileno que nos ha acompañado. Bueno, queremos dedicarle esta cueca, de las pocas cuecas religiosas que existen, con mucho respeto para todos, cuando quieran muchachos. Me persino con los clavos y me abrazo de la cruz. Y me abrazo de la cruz, y me abrazo de la cruz, y te rezo un Padre nuestro, y en el nombre de Jesús, me persino con los clavos. Dios te salve María, llena de gracia, el Señor es contigo y está en tu casa. Dios te salve María, llena de gracia, y está en tu casa, si bendita tú eres, bendito sea el fruto de las mujeres. Y ahora, y ahora, y ahora, Virgen Señora.